Hola buenas chavales, ya estamos aquí Nuevo vídeo de Fortnite 1 Vamos a jugar una partida hoy con la nueva skin Del conejo lunar Que bueno, está bastante guay, eh, para ser como un yeso Me ha molado Pero bueno, vamos a caer en el tocho A ver, he visto algo morado Ahí debajo del todo, buah, había una de corredera Macho Buf Esto no mola, eh A ver, que había visto algo por aquí debajo Mal asunto, eh Vamos que tenemos que ser rápidos Antes de que baje este Me voy a pedir el tope Escopetilla, escopetilla, escopetilla Lo voy a tomar aquí, eh Vale, vale, vale Ay, no Eh, me llevo Eso No, la pistolita mejor Vale, pues vamos a pillar la madera esta Que no estaba pillándola Porque sabía que estaba por aquí cerca Y esta madera sí que es un poco peligrosa De primeras es que te caen por ahí Te saltan y te enganchan Pero bien Hay fusil azul y de todo ahí, eh Voy a ir a por ahí No Sonido Sonido S1 Vale, están disparando Meremo, ahí arriba Eh, subfusil no hay Me voy a llevar, si la de ráfaga es mejor Como subfusil de momento Uy, pues tenemos alguien en el tocho Hablando de tochos Vale Está aquí Sí, pero arriba Me quieres morir Vale Otro tocho Perfecto Pues vamos bastante bien de loot, eh Vamos a ver si podemos enganchar alguno más por aquí Voy a llevar el botiquín El de la montaña, sí El de la montaña tiene que estar Se habrá metido ya dentro de pisos, eh Bueno, vamos a pillar este cofre que nos lo han pillado Podríamos usar la grieta a ver si A ver si vemos a alguien desde arriba, eh No hay cofre Vamos de mate Sería bastante justitos, pero bueno Sí, mira, vamos a pillar esto Y... A ver Esta rampa, tío Y usamos la grieta A ver si veo a alguien, ¿no? Sí A ver si vemos a alguien desde arriba mejor A ver, más o menos por el de ladrillo Ay, por el de ladrillo A ver, míralo Tengo rampas, tío Tengo rampas, joder Esta, tío Era lo de esperar Vale, vamos, bien Falta poco, pero bien Bueno No, poco no Sí, tenía un montón de... Tenía cien de vida Han entrado todas, eh Con el subfusil le han entrado todas Vale, lo que no sé Es si pillarme la escala silenciada Es que a ver Para matar zombies así Tranquilamente Mira, me voy a llevar Vamos Me ha parecido un franco normal Para matar zombies así Tranquilamente, ¿no? Cuando estás un poco jodido y eso Por lo menos no llamas tanto la atención Esto está limpio ya, eh Creo Vámonos Vámonos de aquí Voy a pillar este cofre y... Material debería de pillar también Vale, mira Mira que bien Y el franco... Sí, me lo voy a llevar también Mira, pillaremos un poquito de material por aquí Aunque está picado todo Más o menos Y nos vamos hacia la balsa o almacenes Sí, por esa zona Pero por ahí siempre... Siempre hay gente Los que vengan del parque Y eso es que tampoco sé por dónde ha salido el bus No me acuerdo muy bien Sí, pero vamos... Vamos allá A ver... ¿Esto está revisado? Que no sé si está revisado la cancha y todo eso, eh Creo que no Cuatro kills en pisos Muy poquitos, eh Sí A ver, lo suyo sería encontrar una grieta Y nos vamos así rápido Esa que teníamos No debería de haberla gastado Porque eso... Vale la pena para... Para salir, ¿no? Más rápido Han mejorado la... La pistolita esa, eh La pesada Ahora revienta las construcciones de un tiro En la cabeza No... No pierde tanto Vamos a dejar el bidón Si necesitamos ahí... Y aquí tenemos tocho El tocho sí que podríamos esconderlo un poco Sí No han revisado nada Vale, pues a ver Caerá por aquí, supongo, ¿no? O hacia la balsa, puede ser Vamos a poner aquí cuatro rampas Y nos vamos a la balsa, va Si el cofre ese no lo han pillado Los almacenes yo creo que están... Sin revisar también, sí Ahí está el cofre ese y todo Pues vamos a asomarnos aquí a la... A la balsa He escuchado algo, he escuchado algo A ver, por debajo... No veo ni un cofre Nos habrán pillado, ¿no? Míralo, míralo Míralo Joder Joder con el misilaco, ¿eh? Se lo llevo Sí, no sé si tenemos hoguera, creo que no Pero bueno, tiene vendas, tiene vendas este Vale Pues eso es un tocho, ¿eh? Sí Vale, pues nos curamos ahora con el tocho y... Y nos vamos de aquí Diez minis Vale He pillado a los buenos Si me voy a llevar el misilaco este Que últimamente ya no lo estoy usando tanto Y la verdad que me ha molado muchísimo Recargado Vamos a recargar esto Viene aquí Estamos arriba Ah, pues Ah, pues Cometilla azul Me voy a llevar el bazooka Que es legendario Y como tenemos pocos cohetes Si tuviera el máximo de cohetes Sí que me llevaba el... El cuadruple, ¿no? Pero teniendo poquitos Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ostras, que se ha rayado Y he empezado a subir ahí a lo bestia Vale, pues mira, mejor Así... Bueno, no Es que esto está fuera ¿Qué hago? Me meto en pisos de nuevo No hace mucha gracia, la verdad Pero no Es que esto está fuera también Pues tenemos que ir hacia la sociedad Creo, ¿no? Mira, otro tocho por ahí A ver si sube como antes Así llego más lejos, macho No, sube ahora Si me doy con el cubo Sí, pero hacia arriba tienes que darte Vale, vale Ahora, 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 ahora No Poco cosa Esto no está revisado tampoco Si es que no, no No Vale, ahí Vamos a caer ahí Pillaremos la grita y Y a ver si vemos a alguien, macho Porque es que no sé por dónde pueden estar Hombre, pues en el parque Sí He visto construcciones por ahí Puede que tengamos a alguien aún, ¿eh? Yo creo que habrá más gente por pisos que otra cosa, ¿eh? Esos no paran de llegar siempre En el parque no veo movimiento Tío, que dan 18 donde se mete Mira, ahí tenemos a uno Y aquí en esa construcción parece que a otro Oh, ya ¿Qué vas a por la grieta, eh, amigo? No No, no, no Joder Me viene otro, ¿eh? Ahí está, tío ¿Y el otro? Ha caído alguien más por aquí Este lo perdió Ahí debajo tenemos un sorbete Este no sé dónde se ha metido Pillao la grieta Está arriba, ¿eh? Ahora sí que me pillo, eso Vale, ahora Ah, vale, vale Que me está subiendo el El otro se ha pirado, pero bien, ¿eh? Bien rápido que se ha pirado Mira, suelvete Sí, vamos a probar con el misilaco este Es que le metes cuatro huesos Y la verdad que para rusia es mejor A esto ganándole un poquito de altura ya Por el hueco Ahí va Ahí va Ahí va Está un toque Está un toque Pero ahí darle Me cago en No sé, aún todo que estaba Pero flipas Estos cohetes, tío Este creo que no era el de antes, ¿eh? No, creo que no No le ha entrado ni una bala, tío Con la pena me hinta Flipas Vale, aquí llevamos ocho Quedan diez Vamos No, por lo menos hemos Hemos encontrado peña Que no había manera Tío, más cohetes Necesito más cohetes Con dos cohetes no hacemos nada, ¿eh? Vale Sí, cuando Suele sonar así Es que están por ahí cerca, ¿no? Vamos a echar un vistazo Uf, qué mal voy de material, chaval Pero Más no, lo siguiente Voy a pillar estos tres árboles Aunque sea Aunque los tenemos aquí delante, tío A ver que me asoma un poco Míralo ¿No? Es que es eso Al poner tanta rampa Para Lanzarte con una ladrita También gastas muchísimo más Vale, acaba de matarlo, creo Gastas muchísimo material Mira, mira, mira Mira, mira, mira Vale, ¿y el otro? ¿Y el otro dónde está, tío? Porque no sé si lo ha matado ¿Lo habrá matado justo, tío? Yo creo que no, ¿eh? Fíralo Vale, le he dado al zombie, tío Le he dado al zombie Me cago en la leche Vale, ya tengo material Guerra, guerra A ver por qué Él no sé dónde ha puesto la trampa Ay, que está ahí aún Ah, que hay otro Otro más Vamos Y no paran de caer zombies Con las trampas esas Flipa, cuidado que me la puedo Comer aún, ¿eh? Que creo que sigue ahí la trampa Vale, vale, vale Pues bien Si la de arriba era la suya Debería de darte escudo Cuando lo matas con la trampa También, ¿no? Creo yo Mira si hay loot aquí, chaval Yo creo que debería de ser así, ¿eh? Mira, mira, mira Vámonos Uf, que construcción Tenemos ahí arriba Tenemos Estoy esperando a alguien Por izquierda Tenemos a alguien fijo, ¿eh? En esa construcción Mira, debajo Debajo, debajo Vale 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 Esto no, que nada, creo Ahí va No, 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 no Vale No Joder Dios mío Corre, corre Que viene más Dios mío Lo que ha faltado Tío, es que no podía moverme No podía moverme O me mataba con la trampa, tío Es que me he quedado detrás Delante de la rampa Que había puesto yo Uf Esto es suyo, creo, ¿no? Da igual Me pongo eso aquí Eh ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí, tío? Que he reventado la otra, creo Ahí tenemos un bidón Bueno Me pongo otra, tío De tomar forzada A ver si me curo más rápido Uf Vale Tenemos que revisar también al otro A ver si puedo pillarle Bueno, matriagamos bien No hace falta Vale, ya Ostras Qué poquito ha faltado, tío Qué poquito ha faltado El bidón ese Bueno La anfadre y la hoguera Aunque sea Vale, pues Quedando más, tío No sé dónde estarán Ahí Vale Ah, era el último Dos ¿Qué ha pasado? Quedaban dos Creo que ha muerto en la tormenta el otro, eh Bueno, 15 kills Ha estado muy justita esa última, eh Muy justita Pero es que me he quedado ahí acorralado Con la trampa Tenía que Tenía que enchuparle como podía, ¿no? Estaba levantándome y agachándome Para Para que no me diera toda la pala Porque es que si no No podía reventar fácil, eh Además que no podía moverme Nada Pero bueno, ha estado bien, eh 15 kills que nos hemos llevado Así que nada Espero que os haya gustado Dejad ahí un pedazo de like Para más Y hasta la próxima Adiós 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 Adiós